Princesa divina de los ojos glaucos Estrella lejana de un perdido edén Tienes el hechizo de las cosas idas Que un día se fueron para no volver Hoy te canto suave como aquel entonces Con salmo en los labios pero ya sin fe Porque ya no creo, porque ya no espero Que de nuevo surja la dicha de ayer Oh, minoría de otros tiempos Ya se va mi juventud Pero vive en mi memoria Lo profundo de un azul La calleja de aquel barrio La avenida que extraña No será ya como entonces Tú tampoco estarás Porque ya no creo Yo creo, porque ya no espero Que de nuevo surja la dicha de ayer Oh, minoría de otros tiempos Ya se va mi juventud Pero vive en mi memoria Lo profundo de un azul Lo profundo de un azul La calleja de aquel barrio La naturaleza que extraña No será ya como entonces Tú tampoco estarás 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 Estarás